Medio tiempo, 11 de julio de 2018, 3 y 7 Rafael Nadal se impuso este miércoles al argentino Juan Martín del Potro, 4 del mundo, en cuartos de final de Wimbledon, al término de una batalla de 5 sets, 7 a 5, 6 a 7, 7 novenos, 4 a 6, 6 a 4, 6 a 4. El número 1 del mundo, en busca de su tercer título en Wimbledon después de 2008 y 2010, se medirá el viernes con el serbio Nova Kyokovic, clasificado unas horas antes Merced a su triunfo ante el japonés Kei Nishikori, 6 a 3, 3 a 6, 6 a 2, 6 a 2. ¡Gracias!